¿Qué es el Colegio de Medellín? Se organiza por misiones. En estas misiones lo que buscamos es que los jóvenes por medio de talleres creativo experienciales se acerquen a los conceptos básicos o conceptos principales de áreas del conocimiento pertinentes como en este momento son la biotecnología, la eléctrica y la electrónica. Para nosotros es muy importante que los jóvenes del municipio de Medellín sepan que contamos con un campus universitario virtual que tienen el sello municipio de Medellín. ¡Gracias!